Música No te noto, si te quedo así Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, y luego de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje de desastres Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada 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 sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina Que mi cuerpo domina Si te tengo No te noto Y si te pierdo Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti No soy nada Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Música 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 Gracias por ver el video.